Ha pasado solo una semana desde que Ni Fuéramos Sálvame se estrenara en el canal Kiki y su éxito se ha hecho que el equipo de Sálvame regrese a la televisión en abierto y es que este jueves el espacio producido por la fábrica estudio ha anunciado el salto al programa a la televisión convencional después de haberse estrenado en YouTube, Twitch y en nuestra web, El Televisero. Así este jueves Ni Que Fuéramos Sálvame anunciaba que hoy cambiaba todo que a las 18 horas iban a dar una noticia muy importante que afectaba a todos los colaboradores para ello Belén Esteban que se encontraba en las instalaciones de televisión española en Cataluña se conectaba junto a sus compañeros también Lidia Lozano aparecía en el plató pese a que este jueves tenía el día libre. Era a esa hora cuando Fabricantes Estudios anunciaba a todos los colaboradores de Ni Que Fuéramos Sálvame y a la audiencia que el espacio dará el salto a la televisión en abierto desde el 3 de junio y es que el espacio que debe, que bebe de Sálvame se ofrecerá en la cadena TEN una de las cadenas del TDT que ofrece otros contenidos como varios preselecciones de Eurovisión y Caso Abierto, el célebre programa de juicios que presenta la doctora Polo Hoy se cumplen 11 meses de vuestro despido Os obligaron a salir por la puerta de atrás, tras 14 años siendo líderes le dijeron a todo el mundo que erais telebasura hicieron todo lo posible para que nadie os pudiera contratar os hicieron creer que la tele ya no os quería y llegasteis a dudar de vosotros mismos pero no lo han logrado aseveraba en un vídeo la gente os quiere, la televisión os necesita y hoy es uno de esos días que lo cambia todo a partir del próximo 3 de junio os tendrán que mirar cara a cara el 3 de junio volvéis a las casas de toda España a través de la tele de siempre desde el 3 de junio a las 4 de la tarde os abre sus puertas TEN proseguían diciendo en el vídeo que ha emocionado a los colaboradores de Ni que fuéramos Sálvame o sea, a partir del 3 de junio ya lo sabéis en vuestro TDT el canal TEN 10 en español emitirá Ni que fuéramos Sálvame esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí